Lo normal es que esto en un sitio normal, con un informe así, se dispararía. Tenemos al otro lado de Sky al señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, después del informe ayer de los letrados del Congreso que decían directamente que una medida de gracia de este tipo no está contemplada en la Constitución y que directamente las Cortes Generales están vulnerando las competencias que tienen delimitadas en el artículo 66.2 de la Constitución, yo creo que ya es suficiente, primero, para que esto ni siquiera hubiera pasado de la mesa del Congreso. Es evidente, ¿no? Pero es que además, lo grave de esto es que hasta el 23 de julio el Partido Socialista le parecía eso también. O sea, le parecía que esto era inconstitucional, esos informes de los letrados le parecían fabulosos porque ya se hizo unos informes cuando presentaron esta iniciativa en su momento Esquerra y Junts otra vez en la pasada legislatura y ya se dijo que no se podía ni tramitar, etc. Y el informe es demoledor, pero es algo que cualquiera con sentido común y ya te digo, si es que el Partido Socialista hasta el 23 de julio también lo decía y tienes todas las declaraciones, pero claro, comentabas antes el tema de Montero, ¿no? Diciendo que la soberanía nacional reside en el Congreso. A ver, la soberanía nacional, con el artículo 1, el 1 de la Constitución, reside en el pueblo español. Que tiene que cumplir las leyes porque si no, mañana el Congreso decide que no haya partidos en la oposición y nos echan a la calle, a nosotros y a Vox y ya está, y como lo decide la mayoría, pues nada, ya no vamos al Congreso. Es que está la aberración todo lo que están haciendo, que ya al final es una barbaridad todo.